¡Hola a todas y bienvenidas a mi canal un día más! Bueno, soy cambio de look. Las que no me seguís por Instagram es la primera vez que me veis así. Nada, la verdad es que aún no me he terminado de acostumbrar, pero bueno, yo creo que también como me voy a acostumbrar porque además yo he estado muchísimos años de rubia. Igual no sé, ¿qué os parecerá? La verdad es que me apetecía muchísimo y bueno, este no es el color que quiero, o sea, yo quiero un platino, quiero más blanco todavía. Pero claro, tenía el pelo muy oscuro y es un proceso que poco a poco... En fin, que hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por Instagram y es que os enseñe las compritas de ropa de Marcos para este otoño-invierno. Así que nada, que yo sé que hay muchas mamis que os gusta ver lo que compro, que os gusta ver las tiendas que compro... A lo mejor os enseño cositas de tiendas un poco menos conocidas y así, pues no sé, os puedo dar ideas de cómo vestir a los peques. Yo ya Marco, pues ya poco a poco, obviamente, le voy cambiando el estilo de vestir. Ya sabéis que a mí me gustaba así más clasiquillo, pero ya hay ciertas cosas que no le pegan. Y aunque tengo cuatro cositas así un poquito más clásicas, pero ya el estilo, sobre todo de diario, se lo he cambiado por compro. Así que nada, antes de enseñaros las cositas de ropa, os voy a enseñar un pedido que hice en tu tete, que tu tete tiene cosas estupendas y maravillosas. O sea, si queréis comprarle, si queréis tener algún detalle o un regalito con un niño o con un bebé, meteros aquí porque tienen cosas muy bonitas para regalar o bueno, para vuestros... Quería que estaba el niño llorando que está durmiendo. O para vuestros propios niños, deciros que esto no es colaboración, ¿vale? Por si alguno se lo pregunta. Y voy a empezar a enseñaros. Lo primero que compré fue esto, que va a ser lo primero que os voy a enseñar porque no es para Marco, es para mí. Son estas cajitas de aquí, que las hay de un montón de tonos y me parecen súper bonitas. Y yo las tengo simplemente para decorar, ¿vale? Aquí en mi estudio. Son así plegables, lo que pasa es que no sé ahora si... bueno, no me voy a entretener, pero son de estas plegables que ocupan muy poquito. Las hay de dos tamaños, que son... este es el tamaño pequeñito y tengo aquí el móvil, la factura, para deciros precios. 8,95 cada una, ¿vale? Esto por ahí. Le compré una mochilita porque ya casi que no salimos con el bolso grande, ya casi que no cargamos con nada. Y bueno, pues la mayoría de los días incluso salimos sin carrito, salimos andando, salimos en su bicicleta. Entonces, obviamente hay que llevar sus cuatro cositas, pero no hace falta algo grande. Entonces, le compré esta que me parece tan bonita. Entonces, me gusta mucho que casi todo lo personaliza. Y es que de verdad me parece muy bonita. Y la verdad es que el tamaño perfecto. Aquí le meto, pues, su botellita de agua, su tape con su merienda y tal. Un pañal, unas toallitas y el arnidol, lo de los chichotes, ¿vale? La barrita mágica. Me parece una auténtica monada. Y 25,40 vale personalizada y todo. A ver, no es barata, pero bueno, esto son cosas que me van a durar incluso para cuando vaya al cole, si sigue viva. Ya no me pude resistir y a conjunto con la mochilita le compré esta botellita de agua, pues no sé, para llevar aquí su agua y no llevarla en la típica botella, ¿vale? Que son de estas que salen del pitorrito. Y la venden así lisa y luego tú puedes elegir personalizarla. Y te mandan la pegatina personalizada y tú se la pegas. Y sí, bueno, perfectamente resistes la babaquilla y todo esto. ¡Ay! Ah, bueno, es que la tenéis por separado. Tenéis esto y esto por separado o tenéis el pack. Y yo me cogí el pack y el pack sale en 23 euros. A ver, la verdad no lo veo muy caro. Te viene este tupper de aquí, que también está personalizado con la misma pegatina y tal. Es que de verdad, me parece tal monada, o sea... Y este tupper me gusta mucho porque se abre y tiene departamento, ¿vale? Entonces yo aquí siempre le pongo aquí su frutita o le pongo un trocito de pan con aceite y aquí la frutita. En fin, esto la verdad es que sí que no hacía falta porque siempre me gusta utilizar tanto para mí y ya más para él. Tapes buenos, libros de BPEA y todas esas cosas. Y bueno, le quería tener alguno así para él exclusivamente. Y me gustó un montón para cuando salimos por la tarde, pues a la piscina, al parque y tal, que casi siempre es merienda afuera, sobre todo ahora en invierno. Bueno, le compré este mantel, ¿vale? Deciros que Marcos ya está en la etapa que no quiere estar en la trona. Quiere comer con nosotros en la mesa. Y ya le he puesto el alzador de la sillita y bueno, pues ya le pongo yo pues sus cositas encima de la mesa. Y le compré este mantel porque a Marcos le encantan los animales. Y bueno, me gustó un montón. Tiene por ahí animales, por aquí tiene también numeritos, ¿vale? Para que él vaya aprendiendo. Y el mantelito de los números me costó 5 euros. Y bueno, de aquí también le compré este bibi de aquí porque la marca Tuisei es la que he utilizado Marcos desde recién nacido. Este es el tapón, la verdad. Se me ha perdido esta mañana que he estado limpiándolo y no sé dónde lo he puesto. Y ya Marcos solamente se bebe un bibi para antes de acostarse y otro a levantarse para desayunar. A ver si poco a poco podemos ir también quitando el bibi. Que lo veo muy difícil, pero bueno. Y bueno, ya eso, como bebe muy poco bibi, pues sí que se bebe mucha cantidad, ¿vale? Marcos es adicto a la leche y los que tenían eran de 260, era el tamaño mediano. Entonces decidí comprarle el tamaño grande y este es de la colección Perla, ¿vale? Que es la última colección que ha salido. Que le parece tan chulo. Y bueno, ya sabéis que vienen con su depósito, con su rejilla, en fin. Es que a mí estos bibis me gustan mucho. De hecho tengo una review específica de estos bibis. En la cajita de info lo dejo por si no lo habéis visto. Y estos bibis salen en 12 euros, ¿vale? Comprar ya cositas que no sean antideslizantes para que la prenda, que eso no se tira, que eso se tiene que quedar ahí. En fin, esas cosas. Así que le compré. Bueno, hay una vajilla que está muy bien de precio. Y tiene unos colores que son chulísimos. A ver, os digo precio de la vajilla. Las vajillas se venden por separado. La verdad es que sale muy bien de precio, ¿vale? A ver, le compré este plato hondo para los fideitos, las lentejas y tal. Y la verdad es que no teníamos ninguno de este formato. Vienen dos, ¿vale? El pack viene en dos y vale 5 euros. Luego le compré estos platos, que es el plato llano para las comidas y contenedores y tal. Que la verdad es que yo me creía que era del mismo mostaza que el otro. Pero, no sé, es más clarito. Bueno, da igual, no pasa nada. El precio es de 6 euros. Vienen también dos. Y luego le compré el vasito, ¿vale? Esto, que también viene un pack de dos. En este turquesa que tanto me gusta. Y el precio de los vasitos es de 5 euros, ¿vale? Y luego le compré estos cubiertos, que vienen, creo que son 4 tenedores y 4 cucharitas, ¿vale? Que también ya no hacía falta, porque nada más que tenía un tenedor y una cuchara. Y el precio, os lo digo, ahora viene 5 euros. Está muy bien y además es de reciclado de cartones de leche, si no recuerdo mal. La verdad es que me gustó también por esa parte. Y bueno, ese es el vídeo de Tutete y vamos a empezar con la ropita que me voy a enseñar. Cosas de Zara, de Primar y de una tienda de zapatos online que es Canelita en Rava. Para mí la mejor de todas. Ah, bueno, también le compré unos chupes de la nueva colección retro, que es chulísima. Lo que pasa es que uno lo tiene puesto y el otro está perdido. Entonces, si los encuentro antes de grabar este vídeo, pues os dejo el clip. Y si no, por aquí lo dejo, ¿vale? Que son embostazes en gris, grabados con el nombre, que son de verdad súper bonitos. Me encantan. Bueno, voy a empezar a enseñaros. Os voy a enseñar el estilo más clásico con lo que yo voy a vestir a Marco este invierno. Estos son para ocasiones muy, muy, muy contadas, ¿vale? Para cosas muy especiales, para fines de semana. Cuando los quiero arreglar, a llevar muy arreglados. Sobre todo este trajecillo es ya incluso de cara a la Navidad y tal. Ahora, no, o sea, os lo voy a enseñar para que veáis el estilo, ¿no? Que es este de aquí, que es un pelele de estos o una ranita con manga, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero es de punto. Y la verdad es que Marco está muy gracioso con esto. Y esto es lo más clásico que tiene, ¿vale? Ya la verdad es que no le he cogido cositas de estas. Pero esto es que lo vi en una tienda que estaba a 30 euros y se me quedaba en 6 euros. Así que aproveché. Digo, ya les tengo una cosita para Navidad así más bonita. Y os voy a pasar a enseñar las cosas de Zara. Le compré este chandital de aquí. Que en la parte de abajo, pues, es azul marino. Tiene bolsillito. Tiene puñitos. Y la parte de arriba es que me encantó. Y él como está como loco con los leones, vaya. Seguramente que cuando se la ponga va a alucinar. Tiene la parejita así. Y bueno, me parece monísimo. Los chandital de Zara a mí me encantan porque tienen ese toque infantil. Ese toque como de bebé. No me gustan las marcas tipo Adidas, Nite. Y eso es tan pequeñito, no sé. Y además, mi amiga siempre me ha dicho que los chandital de Zara, que salen muy buenos. Que los lava 20.000 veces. Y él tiene 3 niños, o sea que me fío totalmente de su palabra. Que los lava muchísimo y que se quedan nuevos. Pero, además, están muy bien de precio porque el precio del chandital es de 16 euros. Y este tiene forrito polar. Está súper calentito. Y, bueno, me encantó. Me encantó, la verdad. Ahora no es que pegue mucho. Pero es que este tipo de cosas así tan chulas y tan económicas, la verdad es que vuelan. Así que preferís cogérselo ya. Y ya está. A ver, yo con lo que voy a enseñar. Y un par de vaquerillos, un peto vaquero y nada. Un par de cositas que le compré en rebajas que no le enseño. Porque es una tontería. Con eso creo que hasta Navidad va muy bien. O sea, estos meses hasta enero. Y luego en enero aprovecharé las rebajas para comprarle ropita para el resto del invierno. Le compré estos pantaloncitos. Bueno, este tipo de pantalón es que es así. Me creía que... Yo en un principio me creía que el tigre estaba por atrás, pero no es por adelante. Este tipo de pantalón es que quedan tan graciosos. O sea, aquí están los niños para comérselo con este tipo de pantaloncillos. Y este sí que se lo puedo poner ya porque no tiene forrito polar. Tiene dos bolsillitos y la forma de un tigre. O sea, el dibujito de un tigre. En amarillo. Y, o sea, en mostaza. Yo la tonta de mostaza al niño también lo he visto de mostaza siempre. Y este sale en 10 euros. Compré esta camiseta de manga larga, así muy finita, que esto ya también pega para hoy. Hoy es que, precisamente hoy, es cuando ha empezado el frío aquí. Es gris, jaspeada, con estrellitas en mostaza. La verdad es que con los pantalones quedan bien. ¿Vale? Y para cualquier tipo de vaquero, no sé. Me gustó muchísimo y su precio es de 8 euros. Compré esta sudaderita, ¿vale? Que, bueno, yo para diario, que eso también lo quería decir, que me lo preguntáis mucho. Para diario, Marco, lo he visto. O bien en chanditas, con este tipo de chanditas que me resultan que son muy bonitas a pesar de ir en chandas. O con vaqueritos. Pero vaqueros me gustan los de niña, ¿vale? Que son así más pegaditos, más elásticos, más como el legging. Me gustan mucho más que los de niño, la verdad. Y me gusta pues con eso y con, bueno, pues con camisetita, sudaderita, ¿vale? Que le compré esta también, que ahora la enseño. O jersey de lana de punto, mismamente. Bueno, este que por cierto es jersey, sí que le tengo que comprar más. Pero como todavía no pega, pues no se lo he comprado. Le compré esta sudaderita, que esta es para ahora, para este tiempo. Que es finita. Y, bueno, me pareció muy mona. Así es, en plan larguita, con los vaqueritos así pegados. Tiene que quedar muy guapo. Y 13 euros. Y luego le compré estas camisetitas, que son de algodón, básicas, de manga larga. Que, bueno, yo de manga corta le tengo un montón. Y de manga larga, pues también las quiero coger de todos los colores. Porque esto, para debajo de los chándalos, el invierno viene genial. Para ahora, con cualquier vaquero, con cualquier ranita del verano, que le pongo un oleo a tal vez la camisetita, pues también lo he probado y también queda muy bien. O sea, que esto para mí es básico, básico. Y las más básicas que quedaban online cuando las compré, fueron estas con botones. Y con el bolsillito. Que, bueno, oye, también está bien, porque también le dan como un toquecillo así más gracioso. Estas camisetas están por 5 euros. Le compré dos blancas, que son las que más utilizamos. Y una en gris, ¿vale? Pero de estas se las quiero comprar en marino y todos estos tonos. Esto es la ropita de Zara. A ver, tengo en DHM un pedido en camino, que yo creía que me iba a llegar hoy para grabar el vídeo, pero no. Que le pedí este pelele de aquí, ¿vale? Que es como el primero que os he enseñado, pero es un poco más de sport, largo y tal. Y con ese estilito también me gusta mucho para diario, ¿vale? Porque tiene ese punto de bebé, pero es ya ropa más de niño. No sé si me explico. Y en Active tienen estos monos que me encantan, monos, peleles. Lo tienen en telas de así de algodón, lo tienen en punto. Y eso es otro estilo de ropa que así para diario me encanta. Y bueno, ahora os voy a enseñar unas cositas de la tienda Moda Stania, creo que se llama. Voy a dejar la tienda online por aquí abajo. La verdad es que no sé cómo lo descubrí. Pero tiene ropita así, muy de mi estilo. Además tiene un niño que debe ser de la edad de Marco. Y cuando lo pone de modelo digo, es que me gusta la ropita. En fin, que las cosillas más clasiquillas que le he comprado este año son de esta tienda. Lo primero que le compré fue este abriguito de aquí. Y que aunque parezca una rebeca, es más bien abrigo porque es súper gordo. Ya el año pasado le compré uno en marino y este año pues en beige. Porque yo sabéis que soy la tonta del beige. Creo que para abrigo y para zapato el beige es el color más socorrido. Nada, tiene su botoncito. No creo que le dure todo el invierno. Pero bueno, a ver, espero que algunos mesesitos me echen. Además tiene su gorro, no sé, me encantó. Vale, así cuando va más clasiquillo y más de vestir, pues me encantó. Y además está súper bien de precio porque vale 10 euros solamente. Genial. Luego le compré estos, este conjunto que me parece una monada. Que viene, aquí ya viene lo más pochoso, como yo le digo. Viene este cubre pañal que tiene dos pompones. En este azul que me parece muy bonito. A pesar de que el azul no es uno de mis colores favoritos para vestirlo. Este azul me parece muy mono. Viene con el cubre pañal y luego viene con su rebequita, ¿vale? También con los pompones. Me gusta mucho el detalle del trenzado que tiene ahí atrás. Y bueno, esto pues para ponérselo con cualquier camiseta en blanca debajo o una camisa de cuello redondo. Y eso pues la verdad es que me gusta mucho. Esto, a ver, estas cositas todavía se las voy a seguir poniendo a Marcos cuando vaya así más arregladito. Porque es que me gustan. Lo que pasa es que ya poco a poco, pues sí que es verdad que le estoy cambiando el estilo. Pero para de vez en cuando a mí me siguen encantando. Aunque ya cada vez queden menos talla de esta ropita. Compré este conjunto que me parece una monada. O sea, me parece precioso. Esta camisa, esta camisa blanca de cuello redondo. Bueno, ahora me estoy fijando que para el conjunto azul la puedo utilizar perfectamente. ¿Vale? Es esta de aquí. Bueno, precio. A ver, lo voy a poner por pantalla. Sé que en esta página está todo muy 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 barato. Este estilillo de ropa suele ser un poco más cara. Y en esta tienda está muy bien. Bueno, pues eso. Que viene la camisa y luego viene esta ramita. Que es que es de verdad. De verdad es que es tan bonita. Me parece muy muy mona. Con sus tirantes. ¿Vale? Para ponérselo por debajo de la camisa. Y es que... Y es que la tela, el tono. O sea, es que me parece tan bonito. Tan 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 bonito. Me encanta. Y por último le cogí este conjuntito. Que es de cubre pañal. De cuadro. Ya sabéis que los cuadros se llevan un montón. En tono así rojo, gris y tal. Que son también de mis colores favoritos para vestir. Y el jerseicito gris con el cuellito. Y tiene un gato. Esto le encanta a la Marco porque... Está loco con los animales. Bueno, antes de pasaros a enseñar las cositas de Primark. Os voy a enseñar los leotardos. ¿Vale? Sobre todo para deciros dónde los compro yo. Yo los compro en una web que se llama Pisa Bonas. ¿Vale? Que me gusta. Está la marca Cóndor. Que os digo. Yo cuando empecé a comprarle leotardos a Marco. Yo vi esta marca. Y a mí me decían que esa era la mejor. Que no salían pelotillas y tal. Y yo decía, madre mía. Pero si es que son carísimos. ¿Cómo vamos a leer unos leotardos así? Pero es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que sí. Que compensa muchísimo porque no le salen bolitas. Y son estupendos. O sea, es que esto te dura todo el invierno. Y lo que me gusta también de esta marca es que está toda la variedad de tonos que te puedas imaginar. Y yo los compro en Pisa Bonas porque es que le envío gratis. Te tardan ahí menos. O sea, que me encanta. Y de momento le he comprado los blancos y los beige. ¿Vale? Hay como 5 tonos de beige. O sea, impresionante de verdad. Y bueno, le iré comprando de un montón de tonitos. ¿Vale? Y bueno, paso a enseñaros las cositas de Primark. A ver, tenía la cesta de Zara, dos chaquetones para este invierno, dos abrigos para este invierno, que me encantaron. Menos mal que no los compré. Bueno, lo hubiera podido descambiar. Pero fui a Primark un día y di... Vamos, que son prácticamente iguales que los que yo me iba a comprar en Zara. Así que súper contenta. Porque ya sabéis los precios de Primark que no tienen nada a ver con los de Zara. Le compré este chubasquerito. Que a pesar de ser chubasquero, es bastante gordito. De hecho, tiene tela polar. Y con el forro en raya. O sea, es que me parece tan chulo en amarillo. Me parece precioso. Y de precio es que... 14 euros. Que me costaba el de Zara, creo que 30 mínimo. 26. Está genial. Y luego le compré este de aquí. ¿Vale? Porque bueno, este se lo pondré... Ahora tiene una chaquetita así de entre tiempo, como una gabardina. Bueno, y este se lo pondré en invierno cuando llueva, para que no le cale. Y luego, cuando no llueva y tal, pues le pondré este. Que este yo no me pude resistir. Ya de hecho lo tenía en la cesta de Zara, como os digo. Porque yo tengo uno que es prácticamente igual. Y es que me encanta ir vestida junto con mi bebé. Ya lo sabéis todas. Y bueno, es que me parece tan bonito. O sea, esto, cuando vaya con cualquier sudadera. Los pantalones. Los vaqueritos así ajustados. Y una gotita o una U o algo de esas que tiene que estar más gracioso, ¿verdad? Y bueno, el bonito tiene pelo. Tiene dentro forro polar. La tela es también casi como impermeable. Y bueno, me parece de una calidad muy buena. Y precioso. Y el precio, atención, 19 euros. Y es que el de Zara valía 40. O sea que de cabeza lo che acepta. Cositas varias que le compré. Le compré estos vaqueros de aquí. Que son de niños. Y no me gustan, la verdad. Es que se le quedan muy anchos. Y Marco no es que esté así muy delgado. Así que... Es que se los veo muy anchos. De verdad, a mí me gustan mucho más pegados. Por eso siempre recurro a la zona de niños. Es así. Me hace muchas gracias, por cierto, un apunte. Que hay vaqueros de adolescente o de más mayorcillo. En la sección de hombres. Que son para hombres. Que son súper pegados. Que son en legging prácticamente. Y en niños no encuentro. O sea, que siempre me voy a la sección de niña. Le compré estos grises. Que la verdad no sé si a lo mejor... Es que no lo sé. Pero no me gusta cómo le queda. Le queda muy anchote. No lo sé. Bueno, la cuestión es que está muy bien de precio. 7 euros. Así que yo creo que a lo largo del invierno, cuando ya esté más grande... Pues oye, puede que se los ponga. En gris. ¿Vale? Son elásticos. También. A ver, bien están. Pero que me gustan más ajustados. Y le compré en la zona de niña. Le compré estos de aquí. Que estos sí son jedin. O sea, es que esto me parece mucho más cómodo que esto. Encima, de más bonito, más cómodo. Y son en un azul así muy lavado. Tiene también como un despintado. Que no sé si lo apreciáis. Que me parecen una monada. Una monada también. Y su precio son de 5 euros. Ya veis, es que por 5 euros... Venga. Luego le compré esta sudadera que me parece súper bonita. Muy, muy chula. Para un vaquero así muy petillo. O para una... Para un chantita que le... Para unos pantalones de estándar que ahora os voy a enseñar. Me parece muy chulo. En este verde militar. Que tiene ahí ese tipo de textura. Y luego así como en relieve las letras. 6 euros solamente me costó. Y me parece muy, muy, muy bonita. Luego le compré este conjunto de pantaloncitos de estándar. Que la verdad se lo compré por el negro. Pero es que venía en conjunto. El conjunto sale 6 euros con 50. Me cuesta mucho trabajo encontrarle cosas en negro de abajo. Así que cuando lo vi, pues aunque fuera conjunto, se lo compré. Y bueno, me parecen ideales. Vale, para esta sudadera... O sea, fijaos. Y lo mono que queda con esta sudadera. Me encanta. Luego esta rebaja le compré una sudadera en Zara de Mickey en blanca. Con el Mickey en negro. Que también creo que va a quedar muy chulo. Y luego venían estos azules. Vale, que sí que le compré una sudadera en Carrefour. Pura en rebajas. Que tiene algo así azul. Que bueno, es que no me termina de gustar. Vale, así que se lo pondré para más... No sé. Para más... Para el campo o algo así. Y bueno, cómo no. En Primark pijama y body. Porque así de más de bebé, por ejemplo, los de Kiabi, que se arrochaban por adelante, me gustaban muchísimo. Pero así más grandes, los de Primark me encantan. Estoy hablando de bodys. Me encantan. Además, yo se los compro una tallita más grande y me dura todo el invierno prácticamente. Respecto a los pijamas, los que les compré son de algodón finito. Vale, que os los voy a enseñar. Este pack de tres, ¿vale? Salen en 9,50. Es que están súper baratos. Y son de estos finitos para ponérselos pues ya. Hace tiempo prácticamente. Esto con un body de bajo, unos meses le da. Y luego sí que polares de Navidad y eso, le compré el año pasado a la rebaja. Bueno, este pack viene que... Bueno, los pijamas también se los compro muy grandes. Porque me sirven ahora estos par de meses. Y luego ya por la punta del invierno, cuando ya no hace ese frío de pijama polar, pues también se los pongo. Así que nada. Que ahora mismo le está en 9, pero es para dormir, no pasa nada. Le compré este pack que me pareció muy tierno, ¿vale? De rayitas en gris. Luego... Es que a mí, marco con pijamas blancos y con body blancos es que me vuelve loca. Es que todo tan ternito. Este con las letritas, también muy mono. Y bueno, y este es lo más. Este me parece tan bonito. Con topito. Me encanta. Además, los pies son antideslizantes, ¿vale? Eso también es. Y luego body, le compré, pues como os digo, el pack grande, que vienen 5. Es que con esto y un par de ellos que le compré el año pasado en rebaja... Yo es que la rebaja aprovecho mucho, la verdad. Pues tengo para todo el invierno. Y 7,50 euros. Es que ya me están tirados. Y os voy a enseñar este motivo de leche. Vaya, le viene perfecto porque como os digo, es adicto. Tiene este con los botecitos de leche. Y bueno, luego os lo enseño así. Ese de rayita. Tengo zapatos que para mí, sin ningún tipo de duda, es el dilema existencial para comprar, para vestir a Marcos. A ver, este verano le compré en rebaja esta zapatillita de Zara. A mí las zapatillas de Zara, la verdad es que... O sea, los zapatos de Zara en general no me gustan porque los veo muy rígidos. No me gustan. Pero estas eran muy flexibles. Y... a ver, ahora. Y me gustó mucho que la puntera la tenía de goma, que no tenían cordones. ¿Por qué? Aunque son muy difíciles de poner, pero es que odio los cordones. De verdad, lo odio. Y bueno, esto, ¿vale? Este estilo de zapatillas yo se la pongo para en plan diario con los vaqueritos y eso. ¿Vale? Hasta que no le compre unas U o unas gotas así ya más de invierno. Esto es lo que le estoy poniendo. ¿Qué pasa? Que a Marco le ha crecido el pie una barbaridad. O sea, estas son el número 21 y se la he podido poner... Nada. Ni medio mes. Le ha crecido además dos números. En nada. En un mes le ha crecido dos números. Así que nada, estas ya no se las puedo poner y... Pero bueno, para que veáis el estilillo más o menos que le pongo. Así de este estilo, con la puntera de goma, me gusta mucho. Se las tendré que mirar para allá porque es que ya no tiene para sí. Y ahora viene lo guay del tema de los zapatos. Cuando este año empecé a comprarle zapatos con suela, que fue ya por la primavera, me vi negra para encontrar un zapato que a mí me gustara. Porque es que yo soy muy delicada para el tema de los zapatos. Yo quiero que sea flexible, que no llegue al tobillo... En fin, me vi negra. Lo más recomendable para primeros pasos y para niños y tal son los biomecanics. Pero a mí, sinceramente, os lo digo de corazón, a mí los biomecanics no me gustan. ¿Vale? Sé que muchas más a mí os ha pasado esto porque me habéis hablado mucho por Instagram por privado de que me parecen, que a ella no le convence. Lo veo muy rígido. O sea, sí, será un buen zapato, pero lo veo muy rígido y como que muchos amargos le llegan arriba, muy arriba del tobillo. No me gustan. Total, que de verdad, me vi negra para encontrar un zapato que me gustase de bonito y de... O sea, ya no de estético, sino que se fuera cómodo y tal. Y yo cuando encontré esta página, os puedo asegurar que a mí esta página me ha cambiado la vida. Además, es que por Instagram os he hablado un montón de veces de ella porque me parece una tienda online excepcional. Lo primero, la gran variedad de zapatos y de tonos que hay. Son de fabricación española, de fabricación propia, con materiales de primera calidad. Luego, el servicio que tiene es alucinante porque los envíos son súper rápidos, no tardan nada. Y aparte, envíos gratis, ¿vale? Y devoluciones gratis. O sea, yo siempre cuando pido un zapato lo pido de dos números. Y el número que veo que no le está bien, ya doy un aviso. Que por cierto, me acabo de acordar que tengo que dar un aviso urgente que se me va a provocar ya. Para que vengan bien el mensajero, le doy los zapatos y se los lleva. O sea, cambios totalmente gratis. De verdad, es que yo estoy encantada. Y ya, el remate de todo, porque si fueran caros me daría igual porque me encantan los zapatos, el servicio y tal. El remate es que son súper económicos. Así que es que lo tiene todo, de verdad lo tiene todo. Y buscando unos zapatos así para más vestir, para cuando va más clasiquillo y tal. La verdad es que estaba súper perdida, no sabía qué zapato comprarle. Y vi a estos y me encantaron. Y cuando me llegaron, me encantaron aún más. Son de serraje, la forma me parece súper bonita. Los tenéis de un montón de tonos. El tono este es que a mí me parece el básico básico. Y el precio es que yo creo que no llega ni a 20 euros. O sea, que están súper bien. Fijaos. Y os juro que yo los zapatos que le he comprado, de aquí, le he dado muchísima, muchísima tralla. Y están nuevos. O sea, que son de verdad súper buenos. Bueno, y además de deciros que estoy muy contenta, porque bueno... Bueno, sí, os cuento. Estoy muy contenta porque yo cada vez que saco algo por mi Instagram, pues nombro la tienda, nombro la chica y tal. Porque si no me preguntáis siempre, ¿cómo me ha dicho que se llama la página? ¿Todo lo encuentro? ¿Cómo es? Entonces yo siempre lo etiqueto para que directamente os podáis meter y tengáis más fácil acceso. Como ya he hablado de esta marca varias veces, pues me dijeron, o no me saqué por privado, que me querían agradecer con el amor que hablaba de su tienda, con esas palabras, os lo juro, enviándome un regalito. Que no era colaboración y que era un regalo. Y yo de verdad, me alegré muchísimo porque de verdad este tipo de empresas, que son así pequeñitas y que te agradecen tanto, que tú los nombres, porque es verdad que yo es que lo nombro todo por Instagram, aunque sean cosas que no me hayan mandado ni nada, pero si son tiendas, que a mí el servicio me gusta, que me parecen buenos productos o que el dueño me cae bien, es que yo lo digo, porque tanto esa gente se merece que se le dé a conocer, tanto como a vosotros merecéis conocer este tipo de páginas. Entonces yo la verdad es que, bueno, pues siempre nombro a esta gente. Y me dijeron que eligiera el que yo quisiera. Entonces, le escogí unos que yo se los iba a comprar de todas maneras, porque me encantaron. Lo que pasa es que cuando pedí estos, no quedaban. Entonces digo, bueno, pues de otra vez los tiro. Y son estas deportivas de aquí, ¿vale? Lo mismo digo que con los Biomecani, las zapatillas Nike, Adidas y tal, me parecen muy rígidas. Y la verdad es que no me gustan así para tan pequeños. Y estas me parecen, de verdad, esto me parece a mí una maravilla. Mirad, el talón reforzado, ¿vale? La puntera reforzada, flexible al máximo, de velcro, que no son de cordones. Es que me parecen, de verdad, las zapatillas, perfectas. Problema, que yo cuando se las pedí, le pedí el número 21, que es el que tenía y que en un mes le ha crecido dos números. Por lo tanto, ya se le han quedado pequeñas y están prácticamente nuevas. Que se las voy, yo le agradezco el regalito muchísimo, pero al final se los voy a tener que comprar yo de todas maneras. Pero que las voy a comprar estas también, ¿vale? Para que lo sepáis. Y bueno nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A ver, yo creo que ya tardaré mucho en grabar un haul de marco. Porque a mí me gusta acumular varias cosas para enseñaros varias cositas. Así que si queréis ver las cositas así que le voy cumplando esporádicamente, pues seguirme por Instagram, que por aquí lo vais a tener. Y por ahí yo os lo enseño todo. Y ya, pues si es de uno en un mes, así varias cositas para enseñaros, pues haré un vídeo. Nada, que espero que os haya gustado mucho. Que os dejo los links, que os mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!